¡Suscríbete! 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 ¡Nos espero que se oyen para los aplausos para Bodanzas! ¡No os oyen, no os applausos para Bodanzas! Gracias, un fuerte aplauso, que se sienta el recibimiento, para que se sientan como en casa, listos para traernos la mejor música en esa noche. Gracias, un fuerte aplauso. Gracias, un fuerte aplauso para ustedes, para nuestra Bolivia, para toda nuestra gente linda, de verdad. Que le haría decir porque tenerles a ustedes en una noche tan maravillosa, con tanta hambre que tienen ustedes de escuchar la música boliviana. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, de la juventud, a tu alma, nunca en tu alma, no me sentí la balcópea. Señor, Señor, que en el corazón, 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 ¿Por qué no fuiste mi viejo? ¿Por qué no fuiste sin mí? ¿Por qué no fuiste mi viejo? 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 ¡Fuerte! 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 Parece un tren. ¡Fuerte! 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 Si te vas, te vas, te vas, que te vaya bien Si te vas, te vas, te vas, que te quise ser Ah, soy un bolito, me acabo de llegar, ¿eh, niño? Ah, soy un bolito Ah, soy un bolito Si te vas, tu vas, hit ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!